Con ese 8 y con ese presunto 12.75, porque al final del camino no se entrega el 12.75, sino es el 11.5, no se alcanza a cubrir la necesidad del egreso de este instituto. A listecín, cada quincena, por todos los conceptos de ingreso, se reúnen alrededor de 14 millones de pesos. Sin embargo, el compromiso de nómina que se lleva el 98% de todo lo que ingresa a listecín, son por el orden de 75 millones de pesos.